En la Simple Vista TV estamos con Edi Brai Gómez Gallegos, quien es presidente de la Canaco Chihuahua, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, pues vamos a transmitir para los empresarios de esta entidad norteña, para preguntarle sobre la situación actual de los empresarios chihuahuenses, de los comerciantes, qué es lo que está sucediendo, cómo finalizaron el año, cómo iniciarán este año 2020. Bueno, bien, gracias por la entrevista, un placer, un saludo a todos los radiotelevidentes y todo el mundo que nos ve. Pues estamos trabajando desde la Cámara de Comercio de Chihuahua para fortalecer el comercio organizado. Aún no tenemos las cifras exactas de cómo se cerró el 2019, sin embargo, podemos decir que fue un buen año 2019. Estamos trabajando desde nuestras trincheras para soportar el año que viene. Se avecina un año de grandes vicisitudes, de grandes cambios, inician incluso las campañas políticas en algunas partes, y estaremos muy pendientes desde la Cámara de Comercio de Chihuahua para señalar todo lo que se tenga que señalar. Esperamos un año duro por todo lo que a nivel nacional y a nivel internacional está sucediendo. Pero, insisto, preparándonos, profesionalizándonos, trabajando unidos, saldremos adelante para hacer de Chihuahua el mejor lugar para vivir. ¿Qué es lo que preocupa a los comerciantes de Chihuahua con esta espera de una situación tan dura como lo comente? Bueno, nos preocupa como a todos la Unión, nos preocupa el alza en precios, nos preocupa las devoluciones, nos preocupan las políticas públicas que se están haciendo, nos preocupan los comerciantes que no están organizados o que no están bien constituidos, nos preocupa la inseguridad, nos preocupa muchísimo la pobreza, la marginación. Por eso estamos trabajando con toda la ciudadanía para atacar todos estos temas. Y solamente con educación y con profesionalización lo podemos hacer. Es por eso que lo estamos haciendo de la Cámara de Comercio hacia todo Chihuahua. Los nuevos esquemas a nivel federal, ¿qué es lo que impacta y afecta al comerciante chihuahuense? Pues obviamente las alzas en gasolinas, las alzas en energéticos, las alzas en impuestos, todo eso le impacta no solamente a los chihuahuenses sino a todo el país. Las malas decisiones que se puedan tomar desde el centro del país impactan directamente al bolsillo, no solamente de los empresarios sino de toda la sociedad en su conjunto. Entonces habremos de urgir a nuestras autoridades de los tres órganos de gobierno para hacer mejores políticas públicas y trabajar con ellos de la mano y señalar lo que esté mal hecho, pero también apoyarles para hacerlo bien juntos. Tenemos que unirnos, empresarios, autoridades, comunidad, para hacer de México un mejor lugar. ¿Cuáles son las alzas de precios que se esperan o que se está visualizando en este 2020 y cuáles son los impuestos que también se están preocupando al comercio? El gobierno federal no ha dado aún concretamente alzas, pero bueno, ya subió la gasolina, se supone que no iba a subir algunos energéticos, el gas, el agua, la electricidad han estado subiendo. Los impuestos han empezado a dar cifras, no tenemos todavía, estamos iniciando el año, entiendo que está todavía en revisión el paquete hacendario a nivel federal y habremos de estar muy pendientes para enriquecerlo y para ver qué podemos hacer para que sea mejor para todos en su conjunto. Para concluir la entrevista, platícanos sobre la reunión que tuvo con representantes de medios de comunicación en Chihuahua. ¡Oh, pues excelente! Canaco hizo hablar a los medios. Gracias a Dios. Los medios tienen mucho que decir y a veces los periodistas, los comunicadores, no se atreven a decir de forma personal. ¿Y qué digo con esto? No que sea algo malo, más bien es algo bueno. Porque fui partícipe, escuché a todos y cada uno de mis amigos periodistas y comunicadores expresar desde lo más profundo de su corazón sus sentimientos. Y eso es algo que muchas veces como personas, como empresarios, como gente común y corriente, se nos olvida. Tenemos que ser buenos, tenemos que hablar con el corazón y gracias a Dios logramos aquí en la Cámara de Comercio de Chihuahua que los periodistas hablaran porque hicimos una dinámica al revés. Bueno, partimos la rosca, nos tocaron los tamales algunos, que aquí nos veremos, e hicimos una dinámica a la inversa de lo que se hace generalmente y habitualmente. Yo los entrevisté porque ustedes como medios de comunicación son los que mueven al mundo. Créanselo, pero unidos, únanse, háblense, como los partidos de fútbol, si no se hablan, la pelota va a pasar. Unan talentos, a lo mejor unos son buenos para una cosa y otros son buenos para otra cosa. Unan esos talentos, y no solamente los periodistas, sino toda la gente. Pero a mí me sentí yo muy reconfortado porque usted fue testigo de que vinieron muchos medios de comunicación y de que todo el mundo expresó sus sentimientos. Y que todos, curiosamente, todas las palabras y todos los sentimientos expresados en esta hermosa reunión de inicio de año versaban prácticamente en lo mismo, en la unión, en el agradecimiento, en el amor a su profesión. Entonces es algo fantástico en la amistad y en el amor. Es algo fantástico. Tenemos que trabajar, tenemos que dar noticias, pero tenemos que dar noticias buenas. No todo es malo, obviamente no todo es bueno. Y tenemos que unir las fuerzas. Háblense. Yo felicito a todos los medios de comunicación, a todos mis amigos periodistas por expresar eso. Vamos a expresarnos. Hay que señalar lo que esté mal y hay que decir lo que está bien también. Y hay que hablar también con el corazón. Hace falta este tipo de reuniones donde ustedes mismos se conozcan. Porque muchas veces pasa como en las colonias, muchas veces tenemos un vecino y no sabemos ni su nombre. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a caminar unidos, solamente unidos. Podemos ser mejor sociedad, mejores personas. Y eso, pues eso es lo que buscamos todos. Lo demás va y viene. Las instituciones se quedan y trascienden. Las personas se van. Nos vamos. Hagamos de la Cámara de Comercio la mejor Cámara del país. Hagamos de Chihuahua el mejor lugar para vivir. Hagamos de los medios de comunicación los mejores medios del mundo. No es difícil. Ayudemos a nuestros hermanos necesitados, no solamente en México, en el mundo. Pongamos ese ejemplo. Yo los invito a esta reflexión. Yo los invito a ser cada día mejores. Yo los invito a capacitarse, a profesionalizarse, a trabajar por el bien de su familia, por el bien de su ciudad, de su estado, de su país. Esa es una reflexión que yo les invito a todos, amigos, a que nos hagamos. Y que sea un propósito, para que ese propósito se vuelva un proyecto de vida. Y posteriormente se vuelva algo habitual. Y con eso, no nos gana nadie. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias.